El matrimonio de Alí Tergenz y Bergüzar Korel siempre se cita como ejemplo en el mundo de las celebridades. La pareja, que lleva una vida modesta alejada de las sensaciones, se prepara actualmente para recibir a su tercer hijo, al que llamarán Leila. Su imagen de familia feliz hace que quienes la ven envidien. Nuestra pareja se conoció en la serie de televisión Bimbir Gese. Sin embargo, lo suyo no fue amor a primera vista, como pensaban. Alí Tergenz perseguía otro sueño en ese momento. Alí Tergenz, quien conoció a su ex esposa Gizem Soesald al comienzo de la serie y se enamoró instantáneamente, casi hizo 40 saltos mortales para casarse con ella. Todo se desarrolló rápidamente y Gizem Soesald y Alí Tergenz decidieron casarse en un mes y medio. En ese momento, la serie Bimbir Gese estaba en pleno apogeo. De hecho, Bergüzar Korel también fue invitada a su boda, pero ella no pudo venir, llamó más tarde y lo felicitó. Pero los días felices no duraron mucho. Alí Tergenz, quien perdió a su padre y luego a su sobrino nueve meses después de su matrimonio, comenzó a vivir momentos psicológicamente difíciles. Estas dificultades provocaron el fin del matrimonio de Alí Tergenz. Aunque no pasó mucho tiempo, Alí Tergenz se enamoró de Bergüzar Korel. Al mismo tiempo, Bergüzar Korel rompió con Tan Saktürk, para quien se estaba preparando para el matrimonio. Según las noticias del escritor vespertino Sevín Gozay, Tan Saktürk captó los mensajes de amor de Alí Tergenz en el teléfono de Bergüzar Korel. Pero Bergüzar dijo, no lo traicioné cuando estaba con Tan, comencé a estar con Alí después de que rompimos. Mientras ocurrían estas acusaciones, tanto el matrimonio de Alí Tergenz como la relación de Bergüzar Korel terminaron, y los dos nombres llevaron su gran amor por su papel a sus vidas reales. Pasado ese tiempo, nuestra pareja abordó el matrimonio paso a paso. La famosa pareja, que se casó en 2009, siguió llevando una vida modesta, alejada de las miradas y el chisme, a pesar de su relación que comenzó con mil y unas sensaciones. Siempre que se escribían y dibujaban sus nombres, el tema de las noticias no eran los chismes, sino su trabajo de calidad y sus logros profesionales. Bergüzar Korel y Alí Tergenz, que tomaron en sus brazos a su primer hijo, Alí, en 2010, se han convertido desde entonces en buenos esposos, buenos actores y buenos padres. Esta felicidad fue coronada por su segundo hijo, Ann, que nació el año pasado. Nuestra pareja se está preparando actualmente para tomar a su tercer hijo, Leila, en sus brazos. De hecho, Bergüzar Korel, que a menudo comparte fotos de sus vacaciones, demuestra cuánto le ha ayudado el embarazo. Esperamos que la bebé Leila nazca sana y la felicidad de nuestra pareja dure toda la vida. Alí Tergenz nació en Estambul el 30 de Abril de 1970. Estauro Bergüzar Korel nació en Estambul el 27 de Agosto de 1982. Es Virgo Tu signo del fodiaco A tu armonía Veamos juntos Cuando están juntos, hay un gran amor entre Esta pareja Las partes se dan una gran importancia Entre sí en términos de amor y romance Por lo que ambos no necesitan una tercera Persona en sus vidas Los Virgos son generalmente Trabajadores y ambiciosos El toro, al que le gusta trabajar y ser rápido Quedará muy impresionado con su pareja Incluso Se dice que tendrán el mejor amor del mundo De los horóscopos La mujer Virgo no tendrá Ninguna dificultad para impresionar a la otra Persona con su pasión en su vida amorosa Debido a su carácter obstinado, al principio Tendrán problemas cuando inician una relación Pero no es difícil para ellos superarlos Si te has enamorado de un hombre Tauro, abrázalo Con fuerza Estos dos tendrán una unión Maravillosa Se dan plena confianza el uno Al otro Ambos son tierra Son de naturaleza Realista Es importante que se apoyen y confíen Entre sí Como son muy compatibles, tan pronto como Tengan un sentido de confianza el uno en el Otro No habrá ningún problema frente a Ellos El hombre Tauro es una persona que Conoce sus responsabilidades económicamente Por lo que no desperdicia dinero Ella es Bastante buena en el romance y hará todo Lo posible para conocer a su pareja Especialmente Cuando se trata de matrimonio Los hombres quieren casarse y formar una familia No puede hacer que su amante sienta tanto Pero lo desea mucho En primer lugar, concede Gran importancia al respeto y la honestidad En la relación Estas cualidades nunca dejarán A la mujer que encuentre Las características Más importantes para él son el respeto y La honestidad Le gusta ser posesivo Especialmente La mujer que ama Y solo quiere ser el mismo En este sentido Dado que a la mujer Virgo Le gusta ser dueña de su pareja No se pasa Por alto que son bastante compatibles La mujer Virgo no quiere en absoluto que la Persona de su vida falle Y se vuelve loca Ante esta situación Sin embargo, su pareja Tiene mucho éxito No se enoja fácilmente Pero si está realmente enojado por algo No lo olvidará en la vida Las rabietas de Este hombre no lastiman a estas mujeres Mantienen La calma en tales situaciones y le dan tiempo También les gusta tejer y ser tocados por Este macho Una mujer siempre quiere que su pareja la Ame No es muy hablador Pero te hace sentir Muy enamorado El hombre Tauro ama el noviazgo Y disfruta del romance Cocina buena comida Elige buenos vinos Que es suficiente para Seducir a las mujeres Las comidas que comas Con estos hombres asegurarán que tu relación Sea sólida Esta historia de amor nunca se olvidará Y siempre será emocionante porque ambos son Muy leales el uno al otro Por lo tanto, nunca Hay un rol de tercero en su relación Ambos Quieren creer en la lealtad de la otra parte Hasta el final Por lo tanto, un gran trabajo Recae en ambos signos del fodiaco Pueden Mostrar devoción, pasión y lealtad hacia Su pareja Para la mujer Virgo y el hombre Tauro, será Una unión feliz para toda la vida Ser ambos Signos de tierra hará una combinación perfecta De la unión de los dos signos de tierra surge Una relación tacaña y doméstica Sin embargo Si pierde la confianza de la mujer aunque Sea una vez o la rompa aunque sea una vez No será posible regresar Mi esposa es actriz, pero esto es Turquía Tienes reglas como no se puede besar, no Se puede hacer el amor Al problema lit Ergenk Los dos somos actores, los dos nos dedicamos Con mucho cariño a nuestra profesión Por Supuesto, cumpliremos con nuestro papel ¿Cómo? Puedo decir, no te besarás La llamo ¿Es posible algo como esto? Es no confío En ti Entonces ¿Por qué están juntos si digo Más si duro de él, él también debería Hacerlo He besado a muchas mujeres como parte Del papel Entonces necesitamos cuestionar Nuestro punto de vista hacia la profesión Por ejemplo, tienen escenas con Kenan, la Gente comienza a atacar, esta mujer es Así, es así No me importa, estoy totalmente Detrás de mi esposa y la apoyo todo el tiempo Dio su respuesta Ahora quiero incluir algunos comentarios tuyos Siempre los he admirado, creo que son un ejemplo De pareja y como actores son unos maestros Dios los bendiga hoy y siempre, los amo Vi las mil y una noche me emocioné mucho Las escenas, para mí la mejor pareja de Turquía Lograron traspasar la pantalla, su amor resplandeció Y venció barreras ahí tienen un matrimonio Muy sólido, un hogar formidable, lleno de Amo, hijos bendiciones los respeto mucho me Encanta son excepcionales, saludos desde Colombia Los admiro Los dos están hermosos él es muy varone Encanta su tipo y sobre todo de esos ojos Azules y ella está hermosa, sigan luchando Por eso amor, me encanta los dos miresus Novelas no sé cuántas veces he visto de las Novelas no sé cuántas veces, las vi la una Noche la he visto varias veces me encanta La novela y el sultán me encantó punto coma ojalá Tuviera la suerte de conocerlo sería un honor Fueron mis compañeros después de mi cirugía Hace me pasaba de una novela a otra, y si Excelentes actores me encantaba que verlos Solos con los ojos Se comunican, no hagan Caso de chismes y envidiosos, no vale la pena Que ustedes den réplica de tanta basura, envidia Bueno les mando un beso y abrazo desde Pensilvania U.S.A. Este video retrata perfectamente lo que son Estos dos maravillosos actores Siento exactamente estas emociones cuando Veo las películas y series donde actúan Las escenas de amor son verdaderas porque Los dos se aman mucho en la vida real Son muy elegantes, discretos y educados Y Maravillosamente hermosos y carismáticos Puede protegerlos Dios te proteja siempre el éxito y el amor Eterno como lo prometiste en la noche mil uno Punto Quiero saber todas las series en las que ustedes Actúan para tener el placer de ver Me encanta esta pareja Les admiro muchísimo Cuando decidieron estar juntos pienso que Sabían a ciencia cierta lo que hacían y Lo están demostrando Maravillosa familia La que han formado Solo espero, como he Dicho aquí en varias ocasiones, que sigan Los dos cogiéndose de la mano toda la vida Un beso muy fuerte para ellos Les conocí Viendo las mil y una noches